En un ratito volvemos con más imágenes en vivo desde la OTAN, pero que en este momento enfocamos la atención en lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron y también el presidente de Alemania, es que juntas se piensan seguir armando a Ucrania en medio de este conflicto bélico que no ha dado descanso. De hecho, estas fueron entonces las primeras palabras tras el arribo del presidente francés allí a Lituania para esta cumbre de la organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN por las iniciales, en donde afirmó que su país entregará a Ucrania misiles de largo alcance. Hemos decidido entregar a Ucrania nuevos misiles que le permitan atacar en profundidad, es lo que afirmaba quien vemos en pantalla Emmanuel Macron, y añadió que lo importante es enviar un mensaje de apoyo a Ucrania y de unidad en la OTAN. Alemania, por su parte, como te lo adelantaba, entregará una nueva ayuda militar a Ucrania por un valor de casi 700 millones de euros. Rápidamente hacemos conversión, hablamos de 771 millones de dólares, esto es lo que informaron las fuentes gubernamentales alemanas el martes, en el primer día de la cumbre en la OTAN, a realizarse allí en Vilna. De hecho, Alemania, que es el segundo mayor proveedor de armas a Ucrania después de los Estados Unidos, ya anunció a mediados de mayo una entrega militar por un valor de 2.700 millones de euros, es decir, 2.950 millones de dólares. ¡Gracias!